bueno entonces él entonces esta semana corresponde a la segunda clase de historia universal que corresponde a las sociedades antiguas que para muchos pues anteriormente pues tenían un papel secundario con respecto ya que eran civilizaciones de oriente con respecto a las grandes civilizaciones clásicas de grecia y ropa pero ahora con mucha más investigación ya desde hace más de un siglo se sabe pues qué la base de todo el conocimiento de la civilización occidental no fue pues expresión propia sino fue producto de una experiencia en oriente en dos lugares en la cuenca entre los ríos tigres y ófrates principalmente hoy irá a palestina jordania y una parte de turquía y en el otro lado de la el valle de la delta del nilo no sea la parte digamos más cercana al mar la llamada el llamado bajo egipto bien en esos dos lugares hay que recordar que habíamos visto no es cierto que a en la época de la revolución neolítica ya había habido manifestaciones no es cierto de cambios de manera autónoma no recuerda los primeros lugares de la revolución neolítica los primeros lugares de la revolución neolítica que se le conoce como el creciente fértil no entre los ríos tigres y ófrates y bueno ahí también surgió por primera vez la ciudad junto con los sacerdotes los gobernantes los gobernados es decir un nuevo tipo de sociedad distinta a la comunidad primitiva distinta pues una sociedad sin clases va a aparecer entonces la sociedad con clases la aparición de la propiedad privada de las clases sociales y el estado se le conoce en el momento aparición como la revolución urbana no urbana ciudades justamente van a ser ciudades como ur urug lagash nipur kish large estas ciudades que comprenden una parte digamos de el sur de mesopotamia y ese sur de mesopotamia se le llama sumer entre ríos en griego mesopotamia sumer es un área muy al sur bien donde como dice aquí destacaron ciudades como ur urug lagash nipur kish large pues y que todas ellas son de más de 5000 años de antigüedad las más antiguas ciudades del mundo estas ciudades tenían una organización compleja por lo tanto pues como hemos dicho gobernantes y gobernados gente que tributaba control social entonces por eso se le dice las primeras ciudades estado las primeras ciudades estado y el estado estaba gobernado por sacerdotes 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 que además de tener grandes conocimientos justificaban su poder a través de un aparato de creencias una religión entonces el sigurat pues era no solamente un gran edificio no es cierto una gran construcción monumental sino que representaba el poder no es cierto que estaba en los sacerdotes este tipo de estados hay que recordar cuando gobiernan sacerdotes se supone que gobiernan a nombre de los dioses por eso tengo dios gratos poder estados teocráticos los estados teocráticos entonces tenían como principales los más poderosos a los sacerdotes que habían incursionado se habían metido en el interés de el conocimiento pues recordemos no es cierto que cuando un grupo de personas comenzaron a conocer producto de que los excedentes estaban en cierto permitían esa especialización ese grupo luego se va a hacer el dirigente que va a dominar pues a través del conocimiento el poder se va a convertir en conocimiento y a través de una justificación hemos dicho y repetimos religiosa bueno en el caso de los de sumer grandes monumentos llamados siguras van a curar con un gran conocimiento de la astronomía representado en los cinco pisos que tienen que representan los cinco planetas que ellos conocen más el sol y la luna siete pisos pues el número siete va a ser entonces lo que llaman un número cabalístico para ellos pero también va a haber lo vamos a ver otro número cabalístico que es el 6 pero por qué porque cuando tú observas cada día bueno valga la confusión no lo contradictorio cuando en cada momento cada día que pasa observas en la noche la luna está aparentemente sólo aparece 360 días 360 días lo que por supuesto es un número que está en base 6 si esto guarda relación con por ejemplo el número de grados que tiene una circunferencia o pues la numeración sexagesimal pues es algo que nos recuerda por ejemplo la división del tiempo 60 minutos 60 segundos pues sin duda alguna hay pruebas escritas de que estas personas ya sabían escribir obviamente con un tipo llamado con informe y hacer cálculos no solamente tener una numeración en base 6 hexadecimal sino hacer cálculos aritméticos bastante complicados bueno entonces esto aunado a el importante es decir aspecto de conocer el manejo del agua la hidráulica con canales y otras formas no es cierto de construcción y pues lo que indica que en sumer fue el primer momento de la del auge de la civilización el primer momento no el más importante pero si el primer momento de la civilización donde muchas cosas se van a descubrir bien por último estos estados sumerios van a ser sometidos por un solo estado desde más arriba llega en los acatios acatios con sargón primero y él va a implantar lo que es conocido como el primer imperio de la historia el primer imperio de la historia por los acatios y por obra de sargón primero bien luego de una serie de conflictos los amorreos van a invadir esa zona y van a formar un nuevo imperio un imperio que se le conoce como el imperio babilónico porque porque los amorreos van a estar en la ciudad de babel babel que es un poco más al norte y desde esa ciudad van a someter toda la baja mesopotamia toda la baja mesopotamia a diferencia de un gobierno solo político ellos van a inaugurar con fuerza un mandato que está relacionado a la a las normas es decir las leyes escritas estas leyes escritas que ya tenían precedentes en ciudades sumerias van a ser ahora digamos cumplidas muy fuertemente y fue el gobernante llamado jamurabi quien impuso esta primera legislación con fuerza que se le llama el código jamurabi pues código jamurabi que implicaba entonces un ordenamiento de la sociedad mediante las leyes bueno se decía que fue el sol quien le entregó a jamurabi estas leyes para ser cumplidas por todos los de la zona los babilonios cuyo dios principal era marduco bueno los babilonios los babilonios van a ser sometidos por un pueblo que viene de más al norte ya del norte de mesopotamia de la de la alta mesopotamia son los asirios que inician su gobierno desde azur la ciudad de azur los asirios azur pues van a tener entonces un gobierno muy militarizado con carrozas de combate y la introducción de las armas de hierro van a lograr someter toda mesopotamia y en el momento de azurbanipal inclusive inclusive bastante de egipto entonces van a constituir en ese momento el máximo apogeo en el momento de azurbanipal el máximo apogeo en el gobierno de azurbanipal como ven ahí una de las obras que se emprendió durante el gobierno azurbanipal fue construido en un palacio pero un palacio pues que tenía cuadras y cuadras y por lo tanto era una ciudad la ciudad de Nínive y en torno a a la parte del rey vivía la gente palacio ciudad un palacio inmenso llamado Nínive Nínive entonces fue el lugar donde habían segurats inmensos habían pues prestigiosos sacerdotes conocedores y esta parte conocida como la biblioteca de Nínive que estaba decorada pues como ven con mucho detalle con mucho lujo con los famosos toros salados con los mosaicos ¿no es cierto? con estas cosas que están bañadas en oro que implicaba el lujo y el poder ¿no es cierto? que tenía azurbanipal ¿por qué pasa? el sometimiento de los babilonios pues va a generar una lucha de resistencia mientras los asirios estaban dominando los babilonios van a iniciar una resistencia y con apoyo y alianza con los medos el babilonio llamado Nabopolanasar va a lograr vencerlos y establecer un gobierno a partir de Nabucodonosor luego Nabopolanasar segundo va que someter a los dos reinos de los hebreos judea e israel de ahí el nombre de judíos ¿no? debería ser más bien el nombre correcto es hebreo bien entonces habían dos reinos juda e israel y entonces fueron sometidos gran parte de ellos por los babilonios que le conocen con el nombre del cautiverio hebreo bueno ellos también fueron sometidos el segundo imperio babilónico cayó en manos de los persas y ahí termina su historia digamos independiente bueno hemos adelantado un poco de los aportes culturales como ven aquí en esta figura se puede observar el calendario que caracterizaban ¿no es cierto? a los mesopotamios calendario lunar por la observación de 360 veces la luna y claro como puedes ver lo representan como una un gran círculo bien pues habían nociones que solamente los egipcios o sea habían dado la geometría pero en últimas excavaciones se han encontrado cálculos geométricos de más de 5000 años pues y esto pues va a cambiar mucho la historia de las matemáticas pero para los exámenes muchachos cuidado ¿no? hay que recordar que los iniciadores de la geometría de manera formal hasta ahora se consideran los egipcios ya veremos hablaremos de ellos cuando nos toque hablar de los egipcios bueno pero si la numeración sesagesimal el calendario lunar eh y claro por el otro lado la hidráulica empieza en estos pueblos así como por ejemplo algunos elementos herramientas de agricultura como el arado ¿no? y eh el conocimiento del principio de la polea bueno esta civilización tal vez la más famosa ¿no? por las famosas pirámides que según los griegos era una de las maravillas de su época pues han sobrevivido el tiempo ¿no? no ha tenido esa suerte el llamado jardín ¿no? los jardines colgantes de Babilonia ¿no? de la época de Nabucodonosor solo quedan los relatos de los griegos pero nadie duda el gran avance de conocimientos que podrían permitir hacer un hibernadero es decir un gran jardín botánico de varios pisos que llegue el agua en medio de un desierto como es relatado los jardines colgantes de Babilonia es curioso que pues por eso por la misma razón que nadie se pregunta cómo se construyeron porque no hay muchas fuentes pero con respecto a las pirámides de Egipto se han puesto dudas inclusive de que hayan sido hechas por los antiguos egipcios y de una manera malévola ¿no? perversa incluso pues se ha querido ver que su incapacidad está relacionada a portentos como la ayuda de los extraterrestres eso obviamente es lo que llaman un ninguneo un ninguneo histórico sería entonces ¿no? que los egipcios no pudieron construir las pirámides bueno para entender mejor su historia habría que volver a los seis mil años antes de Cristo cuando los primeros pueblos agrícolas comenzaron a sentarse ¿no? quedarse en lugares tribus llamadas nomos estos nomos luego llevaron a la formación de dos estados uno en el en el alto egipto por acá alto egipto y otro en el bajo egipto Yeracómpolis alto y bajo buto Yeracómpolis dirigido por Menes años tres mil doscientos cincuenta antes de Cristo invade y vence a los de buto y entonces a partir de ese momento Menes se convierte en el rey de los dos egipcios de los egiptos perdón el bajo egipto se le llama así porque es donde llegan las aguas al mediterráneo en la parte baja del río Nilo bajo egipto bajo Nilo y pues aunque puede poder ser curioso ¿no? que aquí en esta figura que obviamente es una representación ¿no? se vea el bajo egipto en la parte de arriba bueno entonces decía la victoria de Menes conforma el primer imperio el primer imperio conocido como imperio antiguo el imperio antiguo entonces va a marcar la historia de los faraones el inicio de la historia de los faraones que son los emperadores de los dos egiptos varias veces van a estar unidos y varias veces también van a estar separados luego de este periodo entonces predinástico ¿no? wow ¿qué ha pasado? hay una corrupción ahí seguro luego de este periodo llamado predinástico ¿no? predinástico de los gnomos que se establecen estados ¿no? de los reinos viene el imperio antiguo donde se unifica por primera vez Egipto y luego trasladan su capital a Tinis trasladan la capital a Tinis bien y en esa época entonces ya los entierros de los faraones van a ser bastante importantes grandes en unas tumbas de una sola plaza de una plataforma llamadas Mastabas pero dicen cuentan que cuando los faraones se trasladaron a vivir a Memphis un faraón llamado Yosa o Soser va a encargar a un sabio sacerdote arquitecto ingeniero constructor de de todo tipo un sabio llamado Inote la construcción de su tumba y claro que lo más potentoso es que se eleve hasta el cielo entonces Inote ideó poner plataformas superpuestas es decir una cada vez más pequeña lo que conformaría como se imaginan ustedes una pirámide y eso entonces pues es el inicio de la construcción de pirámides con la pirámide de Soser en Saqqara le llaman pirámide Saqqara porque es este obviamente en el lugar no y Soser primero fue el faraón y el gobernante entonces que encargó a este luego dios arquitecto ingeniero Inote bueno los seguidores de Inote pues van a ser los constructores de los siguientes faraones y va a ser un faraón llamado llamado Esnefru que por una por una cosa muy curiosa no lo conocen mucho pero si bien es cierto las pirámides se elevaron mucho más es importante recordar que fue en su época donde se experimentó más en la geometría y en las pirámides que están relacionadas por una sencilla razón ustedes ven no es cierto una pirámide que parece que está a terminar lo que pasa se han llevado el material esta está mejor lo cierto y y una y tenemos otra que está pues perfecta no qué es lo que pasa él tiene tres pirámides y bueno un solo cuerpo no entonces por qué tiene tres pirámides porque estamos viendo muchachos obviamente el ensayo error no que caracteriza la ciencia en unos casos empírica no los egipcios tenían que ver aquí se nota más tenía que pues construir en un terreno plano totalmente para evitar la inclinación del material con solo un grado de desnivel la pirámide fracasa como ocurrió con esta y luego lo van a tener que reciclar el material bien entonces por eso uno de los primeros pasos para hacer una pirámide es geo tierra metría medir tierra pero no puedes medir cuántos tengo dos hectáreas no sino calcular y en ese sentido por ejemplo entonces inventaron dos dos aparatos que son el nivel probablemente obviamente para la línea horizontal y la plomada para la línea vertical entonces cuando lograban un encuentro entre la línea horizontal y la línea vertical perfecto que es lo que se logra el ángulo perfecto o sea el de 90 grados entonces los egipcios van a ver no es cierto que juntando cuatro ángulos de 90 grados no pues exactamente es lo que vendría a ser una circunferencia no pero obviamente ustedes saben muy bien que los egipcios inventó vamos a decir que descubrieron que para estos cálculos la constante pi bueno entonces si bien es cierto en la historia Euclides es muy considerado es lo que hizo fue sistematizar mejorar perfeccionar los conocimientos que los egipcios ya tenían sobre la geometría bien bueno entonces esta pirámide de Esnefrú no la última va a inspirar a su descendiente llamado Kofú conocido como Keops no y luego sus descendientes Kefren y Miserino cada vez más pequeñas las pirámides pues primero una pirámide gigantesca y mientras va digamos debilitándose el poder de los faraones las pirámides van a ser más pequeñas o sea uno a uno no es cierto las pirámides de Egipto van a ser una a una cada vez más pequeñas ¿no? y pues en el periodo del imperio antiguo momento menfítico o sea dijo que mientras menos poder más pequeñas serán las pirámides claro muy bien claro es como por decirlo es cierto a nivel económico ahorita un país hace más obras cuando tiene más plata ¿no es cierto? ¿no? entonces eso va a ser muy significativo para el poder de los faraones ¿no? una demostración de poder político en fin de organizar gente traer miles de trabajadores ¿no? pues se ha dicho que en Egipto se ha demostrado que no había esclavitud ¿por qué? porque dicen que los los trabajadores recibían un pago en fin ¿no? pero pues yo creo que si digamos a un albañil ahorita le pagan no sé 5 mil soles y le dicen por si acaso de 10 de ustedes uno va a morir aplastado por una piedra como que no creo que acepten ¿no es cierto? como el riesgo es mucho ¿no? si le pagarían mil yo creo que menos ¿no? entonces pues se ha querido hacer parecer que esto era una obra por consentimiento ¿no? porque siempre se quiere negar esta lucha social entre los oprimidos y los opresores pero bueno pues lo importante es de ver cómo es que los egipcios lograron cargar ¿no es cierto? ¿cómo es que ellos lograron cargar cargar estos eh los materiales aquí está lo ves ahí estos trineos egipcios ¿no? pues tú puedes decir profesor ya pues puede funcionar ¿no? pero ¿en dónde? son piedrotas de media tonelada o más ¿cómo podían subirlo? ah pues eso un grupo de físicos lo pudo demostrar los trineos había algunas figuras donde se veían los trineos en las eh ¿cómo se llama? en los en las tumbas de los faraones y claro y en algunas se veía que un unas personas se adelantaban y estaban como tirando algo tirando algo entonces muy perspicaces físicos dijeron ¿por qué no sería que están tirando agua? ¿y por qué? porque si tú le tiras agua a la arena ¿qué cosa va a pasar? se va a compactar y va a ser como si se convertiría en un vidrio ¿no? ¿perdón? en las fricciones exactamente entonces pues compactada se desliza como si estuvieran pasando por un vidrio ¿no? es decir totalmente deslizable entonces pues ya está demostrado ¿no? ¿cómo podían pasar las inmensas piedras ¿no es cierto? en medio de arenales porque una parte si se transportaba por una especie de carreteras que había en el río Nilo que ellos habían construido a los costados o sea el río Nilo usaba usaba de manera vertical pero a nivel horizontal ellos habían hecho como carreteras ¿no es cierto? para la circulación en el río Nilo en balsas en barcos pero eso solamente era una parte ¿no? la otra parte ya se hacía por la arena y ahora y para subirla ¿cómo la suben? pues aquí me parece que están por ahí debe haber alguna figura sí acá están las rampas ¿no? o sea ellos pues van a como ves hacen rampas ¿y qué va a pasar? ¿y dónde están esas rampas profesor? las destruyeron claro porque solamente se hicieron para poder elevar las piedras ¿no? pero si tú ves por más por menos inclinación que tengan estas piedras es un riedazo ¿no es cierto? si la gente están ahí trabajando y trabajando en cualquier momento estas pueden estas rocas pueden aplastarlos ¿no? y eso por lo tanto pues estimados como por decir no no hay esclavitud en el Perú ¿no? y esos muchachos que murieron ¿no es cierto? calcinados en las Malvinas ¿no? encerrados en un contener pues son cosas que no pueden pasar ¿no? en una economía capitalista ¿no? entonces pues claro eso ahora ¿no es cierto? es muy poco que te manden a trabajar y que con riesgo de morir pero en las minas de Madre de Dios niñitos en fin ¿no? pero en esa época era algo usual entonces tenían tenían tu derecho a la vida ¿no? tú no tenías derecho a la vida ¿no? entonces pues la sociedad egipcia por lo tanto tuvo aportes innegables ¿no? conocimientos etcétera pero la sociedad era pues marcadamente explotadora bueno el declive del poder faraónico se muestra como ya también lo ha confirmado nuestro alumno amigo pues en cuando comienzan a decaer y ya no ya no hay pirámides ya no hay pirámides y que comienzan a enterrarlos en unos hipogeos ¿no? en esa época ya el el imperio está dividido pero luego es reunificado por un para un llamado Mentotep ¿no? el imperio medio y fue reunificado desde la ciudad de Tebas Tebas entonces se convirtió en la nueva capital del nuevo imperio llamado imperio medio imperio medio pero el imperio medio va a sufrir la invasión de un pueblo llamado los Ixos que pues venían junto con los hebreos vinieron trajeron trajeron a los hebreos a la biblia lo cierto lo menciona ¿no? ¿cómo llegaron los hebreos? pues llegaron pues porque fueron invitados y estos faraones Ixos no fueron reconocidos por los sacerdotes de Amun-Ra ¿no? que es el dios egipcio ¿no es cierto? del disco solar el disco solar que aparece en el ceniz el ceniz ¿no es cierto? que es el punto donde el sol tiene sus rayos digamos en el mayor esplendor ¿no? que es aproximadamente en el mediodía ¿no? Amun-Ra entonces y los tebanos que desconocen al gobierno de los Ixos va a haber un enfrentamiento constante durante varias décadas y finalmente los tebanos recuperan el poder con un tal Amosis que expulsa a los Ixos pero los hebreos los castiga manteniéndolos como esclavos los egipcios quieren negar eso obviamente los hebreos no quieren negarlo y entonces también dicen no no estaban no estaban retenidos quisieron quedarse ¿no? bueno es como los nazis ¿no es cierto? nunca van a decir nunca los nazis van a digamos confirmar no eso son exageraciones ¿no? nosotros lo que queríamos teníamos trabajadores eran trabajadores ¿no? estaban en las porque sí, sí es verdad trabajaban ¿no? y claro por supuesto cuando tú niegas esa parte se le llama negacionismo ¿no? niegas el holocausto en Alemania te pueden meter preso pero hay personas que en la historia niegan el esclavismo ¿no? a pesar de que las abundantes pruebas que hay sobre eso ¿no? las condiciones sociales materiales ¿no? y nadie lo mete preso ¿no? bueno entonces pues en el imperio medio ¿no? decía que hay una rebelión los tebanos recuperan el poder y durante esa etapa imperio nuevo con los tebanos de nuevo en el poder la reunificación tebana Egipto Egipto va a tener su momento de mayor esplendor recordemos el momento de mayor esplendor en los mesopotamios fue en la etapa llamada Asiria durante el gobierno de el emperador Asurbanipal de la misma de la misma manera en Egipto el momento de mayor esplendor fue durante el imperio nuevo en la con la ciudad de Tebas ¿no? pues y con el faraón Tuzmosis tercero recuerden entonces en Mesopotamia fue el máximo esplendor en el imperio asirio la ciudad Nínive y el emperador Asurbanipal y en Egipto fue el mayor apogeo en el imperio nuevo con Tuzmosis tercero en la ciudad de Tebas bueno pero un descendiente de Tuzmosis llamado Amenófis cuarto va a retar el poder de los sacerdotes de Amon Ra y crear una nueva religión una nueva fe un culto a Atón y pues que ese culto Atón pues va a generar una guerra civil un enfrentamiento que dura 10 años en Egipto la ciudad de Aken Aketatón ¿no? y el nombre del faraón Amenófis cuarto Akenatón lo dice todo ¿no? todo se cambió para imponer un culto monoteísta al pues a los rayos del sol los rayos del sol este entonces culto de los rayos del sol llamado Atón terminó cuando fueron derrotados los rebeldes los rebeldes le llaman a esto la reforma marniana ¿por qué? porque la ciudad de Aketatón en esta fue encontrada fue encontrada en en una ciudad nueva o sea moderna árabe llamada Tel Amarna fue encontrada increíblemente pues toda una ciudad escondida y destruida ¿no? pues y claro después se pudo contar la historia bueno una parte de la historia importante es que cuando es derrotado a Akenatón o a Menofis IV y su esposa ¿no? pues Nefertiti pues su hijo es elevado como faraón y le cambian su nombre a Tutankamón y bueno en las en los muros de su tumba que no es una pirámide ¿no? pues nadie ha descubierto las pirámides porque las pirámides se veían ¿no es cierto? por los pasos de los siglos un poco menos pero se veían las pirámides por el tamaño que tenían y porque por la forma de pirámide con vértice ¿no es cierto? se deslizaban además de que las pirámides en todo su esplendor estaban como tarrajeadas ¿no? de color blanco y tenían en la punta una pequeña pirámide si le puede llamar pequeña de 5 metros de puro oro bueno entonces pues Tutankamón fue encontrado en un hipogeo en una tumba que escondían las cámaras se hacían una cámara para mataban a los constructores y se guardaban el secreto ¿no? así ¿no? mataban y entonces Lord Carnavon y Howard Carter van a encontrar la famosa tumba de Tutankamón que todo el mundo menciona ¿no? bueno el imperio nuevo va a tener como un faraón también a Ramses mencionado en la Biblia y este va a enfrentar en una guerra a los hititas y luego van a hacer un pacto ¿no? político diplomático llamado Tratado de Kadesh luego de esto viene una decadencia que los sabrán aprovechar los persas después de la llamado el gobierno del bajo imperio de la decadencia egipcia los persas someten a los egipcios bueno ya nos hemos adelantado un poco en hablar un poco de las ciencias en los egipcios ¿no? y claro tenemos como prueba varios papiros que son los soportes o sea en donde se escribe ¿no? también la gente que viaja a Egipto todavía no es como souvenir ¿no? ¿cierto? como este aquí es un papiro moderno pues es como un papel ¿no? lojosamente la palabra papel viene de papiro ¿no? pues hecho de caña y y también en piedras y muros van a haber escrituras ¿no? pero de tres tipos básicamente ¿no? los jerolifos que son prácticamente como dibujos ¿no? y una más elaborada y más compleja para los sacerdotes hierática hiero sacerdote y una más sencilla simplificada para los negocios ¿no? los escribas eran recaudadores de impuestos pues organizaban los cálculos de los negocios y entonces mucha gente claro al poner la palabra demótico cualquiera podría decir que hasta un esclavo sabía leer y eso por supuesto muchachos es imposible porque ya hemos dicho ¿no es cierto? que el saber el conocimiento te libera ¿no? y claro más bien los egipcios pues al pueblo le daba mucha superstición mucho engaño mucho muchas desconocimiento y pues más bien superstición ¿no? entonces el demótico es para los escribas ¿ya? demótico para los escribas bueno gastronomía el calendario el calendario de los egipcios era un calendario llamado solar ¿por qué? porque si cubría los 365 vistas del sol pero como sabemos además de que a veces el sol aparece 365 veces hay años que aparece o sea hay un día más no y este año se le conoce como el año bisiesto y esto ocurre cada cuatro años entonces eso significa que los egipcios no tenían un calendario perfecto bueno los mesopotamios tampoco los griegos que copiaron de ellos tampoco y los romanos que copiaron de los griegos tampoco entonces eso significa pues muchachos que sin saber el año que conocimiento del año bisiesto se pierden días de la historia se pierden días y claro si tú no tienes conocimiento del año bisiesto en pues digamos con 100 años bisiestos ¿cuántos tienes? pues tienes ahí pues 100 días que se pierden con 300 años bisiestos pues tienes 300 días o sea que por ejemplo en 2000 años de historia se han perdido 500 años 500 días perdón en 500 días son por supuesto aproximadamente un año y un poco más el siguiente segundo año claro porque un año no es cierto a partir del siguiente día ya es la siguiente hora el siguiente minuto ya es un segundo año ¿no? y por qué le digo esto porque los romanos ¿no? pues tenían un problema heredaron una numeración una numeración carente del cero que fue descubierta por los hindúes y los árabes los introdujeron al mundo occidental entonces por esa razón pues ellos tuvieron las fechas totalmente pues mal elaboradas y por esa razón por ejemplo ahorita ¿no? ahora ya que el calendario que nosotros usamos fue conocido en un momento que no se conocía el año bisiesto pues estamos fácil ¿no es cierto? en los años de la tierra 2025 2024 bien y eso es solo por no conocer el cero y no conocer el año bisiesto bueno el cero es el primer año ¿no? el año que corre no es cierto si Jesús nació el año cero obviamente nació sin edad ¿no? entonces pues no es el primer año el año uno primer año es año cero y eso con eso no es cierto pues se pierde fechas bueno ustedes no lo van a enseñar ¿no es cierto? el valor que tiene el cero ¿no? ya su profesor les habrá dado pues los datos precisos bueno entonces pues los egipcios tenían una adoración tremenda al sol y este vamos a ver si se encuentra aquí la triada egipcia es los dioses la triada de dioses egipcios que son Osiris Isis y Horus bien Osiris Isis y Horus pero Horus ¿qué representa? Horus representa al sol ¿en qué momento? en el momento de el atardecer en el momento del atardecer y perdón Osiris Osiris representa al sol en el atardecer y Horus más bien en el amanecer entonces de acuerdo a las posiciones sale el sol cenit y la decadencia del sol los egipcios representaban como un acto de resucitar de renacimiento del sol cada vez que caía el sol era eliminado por su hermano set la oscuridad y esto se repetía todos los días que Osiris moría para que el río ni lo sea fértil por eso dicen que era pues gracias a él y por supuesto para sus sacerdotes que todo el trigo egipcio era pues no cierto de Osiris y obviamente era acumulado por los sacerdotes de Tebas la otra importante eh el tonto importante relato de los egipcios es el llamado juicio de los muertos que en el juicio de los muertos los egipcios consideran como es que se puede llegar no como es que se puede llegar a la siguiente vida mucha gente cree que todos participan participan en el juicio de los muertos pero no es así el juicio de los muertos para llegar al cuarto donde te enjuician el muerto tiene que realizar una serie de peripecias una serie de pues aventuras donde hay una especie de perros con eh hocico de cocodrilo ¿no? que si te alcanzan y devoran no vas al juicio y entonces pues ¿cómo puedes llegar? para eso tus deudos al difunto lo van a orientar ¿y cómo van a orientarlo? van a recitar frases del libro de los muertos ¿no? entonces pues para eso servía el juicio de los muertos perdón el libro ¿no? el onicromicón o libro de los muertos ¿no? pues andando el tiempo algunas personas que todavía tenían esos cultos ¿no? le llamaron magia negra por por eso ¿no? y los egipcios adoraban a los gatos cuando nacían negros ya era un dios ya nadie le tocaba cuando nacían las vacas con una mancha se convertían en muy ápice no es que adoraban a un dios en forma de gato sino a los gatos que nacían negros ¿no? los gatos vivos que nacían negros y las vacas que nacían con una mancha por eso se habla de solatría en los egipcios ¿no? y tenían dioses como hemos dicho Pach hasta el gato ¿no? hasta un gato era es un dios egipcio mantenían entonces en la superstición más grande al pueblo y claro y todo lo justificaban a través de eso el juicio de los muertos entonces lo presidía Osiris y como me parece algunos seguro habrán oído hablar Anubis y Hathor presentan el juicio en una balanza en el corazón una pluma y pasan los que equilibran la pluma ¿no? bueno esto simbólicamente representaba pues que hay algunas personas especiales que tienen que llegan siempre el juicio de los muertos ¿no? ¿y quiénes eran los que habían inventado el juicio de los muertos? o sea las élites los poderosos los faraones los hijos del sol bien entonces solamente para contar una pequeña anécdota pues cuando comenzaron a ver hechiceros en Europa ¿no? los gatos los gatos eran parte digamos de los de los ritos que hacían estos ritos precristianos entonces pues las hechiceras no eran adoradoras del demonio nada pues tenían gatos y los gatos negros ¿no es cierto? en el siglo XVIII cuando hubo una terrible epidemia de sequía le echaron la culpa a eso y comenzaron a matar a los gatos porque pensaban que ellos eran los causantes de eso conclusión moraleja mira de tanto repetir tonterías a ti te pueden incluso inducir a matar pobres gatitos que no tienen nada que ver con que haya sequía peste etcétera por la mala suerte ¿no? porque los gatos negros hay gente que hasta no quiere cruzar ¿no es cierto? cuando un gato no cruza las escaleras ¿no? bla 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 pues bueno entonces confía la suerte en las cartas en el tarot ¿no? los egipcios inventaron un poco el tarot egipcio ¿no? también el horóscopo ¿no? en Mesopotamia o sea las observaciones astronómicas que te indican cuándo vas cuánto cuán feliz vas a ser etcétera etcétera ¿qué significa eso? que el destino está no está en ti sino pues en los dioses y cómo se mueven los astros ¿no? bueno y parece bastante curioso que hay gente que todavía cree que Leo Virgo Libra ¿no? que le va a ir bien etcétera etcétera pero bueno no tiene mucho por no decir nada de científico que sí pues que Agatha Liz ha dicho que dijo que que Guzmán iba a morir ¿no? pero eso no significará ¿no?